Salsa con gofio Pero pide a mí Mira yo canto cuando tú quieras Pero eso sí, a mi manera Con este ritmo tan sabroso Cuando tú bailas yo sí que gozo ¡Vaya! Salsa con gofio Oye bien lo que te traigo aquí Lo que te traigo aquí Si quieres salsa con gofio Me lo pide a mí Solo lo tengo pa' ti Salsa con gofio Es lo que te traigo aquí Si quieres salsa con gofio Me lo pide a mí Hay en el mundo muchas razones Que me inspiran tanta alegría Una es la emoción que llevo dentro Cantando salsa de la tierra mía Yo traigo salsa con gofio El mejor negocio Mira yo traigo mi salsa con gofio Y no esperabas que fuera tan sabroso Yo traigo salsa con gofio El mejor negocio El surrón, el gofio Ya lo traigo aquí Si tú quieres salsa Me la pide a mí Me la pide a mí Yo traigo salsa con gofio El mejor negocio Ay que vida Tanta alegría Cantando salsa A la tierra mía Yo traigo salsa con gofio El mejor negocio Y de nuevo te canto salsa Ajá Zumba Yo quiero invitarte A que baile salsa con gofio Báilalo, báilalo, báilalo Muñeca linda Tan sabrosa como tú Yo quiero invitarte A que baile salsa con gofio Tres de azúcar y dos de gofio Y mucha salsa pa' tu sancocho Yo quiero invitarte A que baile salsa con gofio Tú sabes la salsa que yo te traigo Es única De canaria pa'l bailador Chavo, vio lo que tú esperabas Guayaba La orquesta guayaba Llegó otra vez Sabroso como siempre Salsa Es como una religión Gofio Te lo tengo a ti bailador Toma tu salsa Tómalo, tómalo, tómalo todito Dame tu gofio La salsa dura de guayaba Dale, dale Elnyar Te lo tiene Llegó Dés